Esta fue una convocatoria llena de jóvenes con muchas ganas de pertenecer al equipo de los Guerreros del Sur, no solo de zonas cercanas, sino que vinieron jóvenes incluso de San José a buscar una oportunidad. Un grupo muy importante de muchachos que son de la zona, otros que vienen de lugares alejados de aquí de la zona también, y también de San José, que están buscando una oportunidad, tal vez en el primer equipo o si no en los equipos de Liga Menor. Con mucha ilusión y entusiasmo, más de 100 muchachos se presentaron a esta selección de talentos, que se estuvo realizando hoy jueves y continuará mañana viernes a partir de las 8 de la mañana. Algunos de los que se presentaron ya tienen más experiencia en otros equipos o en Ligas Menores, otros no tanto recorrido. Va a ir haciendo un filtro, se va a ir depurando de a poquito, hoy se van a ver los muchachos, se van a escoger algunos que tengan algunas cualidades que nos interesan, van a estar viniendo mañana y también se va a estar haciendo una visoría, se les va a dar seguimiento a los que tengan un poco de proyección, obviamente se van a ver el día de mañana y el día de mañana se va a hacer también una selección para la otra semana y se va a ir seguiendo, porque también entendemos que muchas veces en un día a los muchachos también a veces les cuesta, sobre todo porque hay muchos que vienen de lejos, entonces le queremos dar esa oportunidad, eso es parte también de la apertura de la institución hacia las comunidades también, darle oportunidad a los muchachos, a la gente joven. En esta visoría estuvo presente el ahora técnico del Municipal de Pérez Celedón, Juan Eugenio Jiménez, el cual evaluaba el desempeño de muchos de estos chicos mientras entrenaban y jugaban. Bueno, estamos viendo todo lo que es el complemento futbolístico de cada jugador, de acuerdo a su posición, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su historial. Hemos estado observando que hay jugadores que ya han tenido cierto paso, cierto recorrido en el fútbol profesional de primera y segunda división, jugadores que inclusive han tenido un roce internacional y bueno, estoy contento con la visoría que estamos apreciando ahorita y creo que va a haber posibilidad para alguno de estos muchachos venir a integrar el Pérez. Jiménez enfatizaba en que buscaba figuras ofensivas para el equipo y que ya estaba descubriendo candidatos, además se mostró entusiasmado y satisfecho por el éxito de la visoría.